Hola amigos de Universo Sin Seiya, soy Pollux de Oscuros y les doy la más cordial bienvenida a este programa especial en el que daremos a conocer los nombres de los dos seguidores de nuestro canal que ganarán cada uno el tomo número uno de la Final Edition por parte de Panini Manga México. Antes de pasar a lo que nos ha traído aquí, quiero agradecer el entusiasmo de todos ustedes por participar en este evento. Universo Sin Seiya está muy feliz de poder contar con su apoyo como siempre y esta es una manera de corresponderles pequeña pero muy significativa. Adicionalmente siendo un canal en español que salga la primera edición de Final Edition en nuestro idioma es algo que celebramos y más con un producto tan digno y tan bien cuidado como ha resultado ser este ejemplar. Esto nos da muchas esperanzas sobre los siguientes cuatro volúmenes que llegarán de manera mensual en el futuro. Sí, ya sé, muchos se quedaron con la idea del anuncio en las redes de Panini de que sería una publicación bimestral, pero luego de que comenzamos a hacer eco de esta noticia, la editorial se puso en contacto conmigo para corroborarme que en su calendario la publicación continuaba en el apartado de ediciones mensuales y desde entonces no me han dicho lo contrario. Bueno, pues antes de pasar al sorteo es importante recordarles que los dos pasos que tenían que seguir para ser candidatos a participar era comentar. Yo participo por la Final Edition en el video donde dimos a conocer la mecánica y luego compartirlo en sus redes sociales, en cualquier plataforma etiquetando a Universo Sensei. Sí, porque Universo Sensei está en TikTok, en Discord, en Twitter, en Instagram, en iVox, en Facebook, en Twitch, en YouTube y deseamos que nos sigan en todas estas plataformas. También contamos con nuestra página web donde actualizamos con notas y podrán acceder a otros materiales como mangas en español, los cómics de Yeromalquier e incluso podrán ver los watch parties de animes como Fuma no Kojiro, completo, lo que hemos visto hasta el momento de Rinni Kaquero y por supuesto los caballeros del Zodíaco en japonés, con subs en español hechos a la medida para que sean los más cercanos al sentido original del guión original. Por cierto, y hablando de esto, precisamente en futuras watch parties de Saint Seiya vamos a estrenar los subtítulos que nos está ayudando a elaborar nuestro colaborador Yona, precisamente para lograr corregir los términos finalmente en un doblaje que es exclusivo de nuestro canal, porque ningún doblaje hasta el momento, ni oficial ni hecho por fans, cuentan con estas correcciones y vamos a arrancar entre otros con la primera película de Saint Seiya, La Manzana Dorada, o también conocida, Contra Eris, la diosa de la guerra, que es mi película favorita. Le mando un saludo y agradecimiento a Yona y a Asgard por esto. Bueno, luego de los anuncios parroquiales ha llegado el momento de que se revelen los nombres de los ganadores. Todos aquellos participantes que cumplieron con los requisitos ingresaron en una tómbola virtual de app sorteos que revisa que los participantes hayan cumplido con todos los requisitos. Conozcamos el nombre del primer ganador que eres tú. Sí, tú el que me está viendo, el que está atento del monitor. Demos play a la tómbola para que nos revele finalmente tu nombre. Pero antes quiero comentarles que el universo Saint Seiya también prepara más sorpresas. Pero bueno, creo que ahora mismo no quieren eso, ¿verdad? Bueno, vamos a darle play a la tómbola y conoceremos al primer ganador que es... Recuerden una vez que demos a conocer el nombre de los ganadores, deberán de ponerse en contacto con nosotros para darnos sus datos y poderles hacer llegar sus premios. Bueno, ya sé que ya fue mucho. Comencemos, ahora sí, la cuenta regresiva para conocer el primer nombre. ¡Que venga la tómbola! ¡Que venga la tómbola! Eres tú, Emanuel Isaac, muchas felicidades y gracias por participar con Universo Saint Seiya. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. No olvides escribirnos a la dirección que aparece en pantalla para enviarnos tus datos. Bien, pues luego de conocer a nuestro primer ganador, quiero comentarles que fueron un total de 132 candidatos los que nos enviaron sus datos para participar. Y fue una verdadera emoción y placer poder interactuar con ustedes en los comentarios del video de La Dinámica, así como a través de los mensajes privados que me hicieron llegar. Muchas, pero muchas gracias. La Final Edition es una revisión que el maestro Kurumada está haciendo modernizando su relato. Entre algunas de las cosas que destacan hasta el momento es la inclusión en la historia de sus tres mangas precuelas, Episode Zero, Destiny y Origin, del cual hasta el momento solo hemos visto el episodio cero integrado en la historia precisamente en el volumen 1. Seguramente más adelante vamos a ver más de estas antes de la saga de Poseidón y antes de Hades. Por otro lado, también ha hecho cambios en algunas ilustraciones, estilizando los cuerpos de los personajes y ha hecho modificaciones en los diálogos para que sean más cortos para el público más moderno. Hasta el momento los cambios han sido muy menores, pero significativos. Y ahora que he podido leer el volumen número 1 y compararlo con el Kansenban, encuentro las diferencias mucho más fácilmente. Seguramente en los siguientes volúmenes comenzaré a notar más de estos cambios. Bien, pues ha llegado el momento de que comencemos a cerrar el programa, pero antes de eso vamos a conocer el nombre de nuestro segundo participante ganador. Pongamos el video para conocer su nombre y... Antes de arrancar, les comento que la dinámica será completamente igual que a la que tuvimos con nuestro primer participante. Una vez que se dé a conocer el nombre del mismo, le pido que envíe sus datos al correo que aparece una vez más en pantalla y que dejaremos en la descripción del video. Antes de dar a conocer este nombre, también quiero aprovechar para que mandemos un agradecimiento a Carlos Ruiz, director de Universo Senseia, quien promovió esta iniciativa entre los seguidores de la página y también un saludo a Asgard de Tauro por llevar a cabo la dinámica con la que estamos conociendo a nuestros seguidores ganadores. Universo Senseia es un proyecto de más de 20 años de antigüedad en la difusión, investigación y promoción de los Caballeros del Zodíaco en el mundo de habla hispana e incluso llegando más allá, pues tenemos seguidores de Brasil, de Asia y de otras regiones de Europa. A lo largo de sus 20 años, muchas figuras han pasado por sus micrófonos y hoy por hoy, como Senseia, está más vigente que nunca, habiéndose hecho lugar importante entre los medios especializados donde se reconoce la seriedad, la ética y la prolijidad de sus reportes y análisis. Así que también celebremos estos 20 años de Universo Senseia y les envío desde aquí un reconocimiento a todos mis compañeros en Activo y No, que forman parte de esta verdadera Naciones Unidas de Proyecto en donde hay gente de España, de Argentina, de Perú, de Chile, de México. Y gracias sin lugar a dudas a todos ustedes por mantener este proyecto vivo y activo con sus opiniones, informaciones, saludos, críticas, han permitido que nos hayamos extendido en la diversidad de plataformas para vivir nuestro fandom como una verdadera comunidad que muchas veces rebasa los caminos digitales hasta hacer que nos encontremos físicamente. Gracias a todos ustedes y un aplauso por estos 20 años. Bien, no hay más tiempo que perder. Ahora sí ha llegado el momento de que volvamos a echar hacia atrás el reloj de nuestra tómbola para conocer al segundo ganador del segundo tomo número uno de la Final Edition de Panini Manga México. Les deseo mucha suerte una vez más. ¡Que inicie el conteo! ¡Felicidades Máximo y también Emanuel Isaac! Pronto les enviaremos sus premios hasta sus casas. No olviden compartir con nosotros unas fotografías de ustedes con sus premios para que podamos darlas a conocer a través de nuestras redes. Les damos las gracias a todos ustedes por haber participado y ver este video. Les recomiendo que permanezcan atentos de nuestras redes porque se vienen más sorpresas. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes. Me despido deseándoles un fantástico año de Saint Seiya que será muy movido y que deseamos lo pasen con nosotros informándose, informándonos y sobre todo opinando. Mi nombre es Pollux de Oscuros de Universo Saint Seiya y como siempre les digo ¡Que ni que les corone!